Bien, fue presentado ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto para nuestra Federación para el año 2022. De esto nos tiene información Mirna Cepeda en el Pulso del País y del Planeta. En Ciudad de México, el gasto público para 2022 se propone en 7 billones 88 mil 250 millones de pesos, con un aumento de 792 mil 514 millones respecto del año en curso y en la carta que acompaña al paquete económico, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se puede afirmar con mayor confianza que el país está en firme recuperación de la crisis sanitaria y económica. El proyecto de presupuesto entregado la tarde de ayer a la Cámara de Diputados prevé un endeudamiento de 875 mil 570.5 millones de pesos para el próximo año. Se explicó que el gasto público del próximo año significa un incremento del 8.6% en términos reales respecto del monto aprobado en 2021. Mientras el gasto programable será de 5.2 billones de pesos, esto es 74.03% del gasto neto total. El no programable considera un monto de 1 billón 804 mil 953 millones de pesos. El gasto público para 2022 se propone en 7.088 mil 250 millones, un aumento de 792 mil 514 millones respecto del año en curso y en la carta que acompaña al paquete económico, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se puede afirmar con mayor confianza que el país está en firme recuperación de la crisis sanitaria y económica. López Obrador expresó que para 2022 se tienen expectativas favorables de crecimiento y resaltó que la política social de su gobierno continuará abonando a alcanzar el bienestar de los que menos tienen por medio de los diversos programas sociales y en su propuesta considera una asignación presupuestal de 45 mil millones de pesos como aportación patrimonial del gobierno a petróleos mexicanos con el objeto de fortalecer su posición financiera y continuar con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco.